Amigos, ya es mitad de semana y yo les traigo lo más relevante en el mundo del deporte ya que pinta para hacer, vamos, ya tenemos semifinales Luego de que el fin de semana estuvo lleno de clásicos, goles y algunos gritos y digo gritos por lo que pasó en la conferencia de prensa con Tucán Y así tengo 6 años aquí y usted no me va a decir que carajo tengo que hacer ¡Cállese carajo! Lo que sí le puedo decir es que se cae y yo regreso Sin duda el Tucán se ve que es un gran cabellero, a muchos les cayó bien, a otros Las semifinales quedaron así, América Monterrey sin duda es el partido que más llama la atención y Pachuca contra el León Las ligas europeas ya se acabaron, pero aún tenemos las finales de las Copas El fin de semana tendremos muchas finales El sábado comenzamos con Manchester United contra el Crystal Palace en la FA Cup Bayern Múnich contra el Dortmund, el partido que más llama la atención En Italia la Juventus contra el Milan, en Francia Marsella contra el PSG El domingo la Copa del Rey se disputará entre Barcelona y Sevilla La NBA está llegando a su final Al momento nos encontramos en finales de conferencia En el oeste la azuela se incendia, los Thunder quieren electrocutar a los Warriors En el este los Raptors quieren devorar a los Caps de León Estamos llegando al final y no sientes mencionar el detallete Pasado un fin de semana se llevó a cabo el gran premio en España Y nosotros fuimos testigos de Israel Pues un joven de 18 años llamado Maxi Starfield subió al podio dejando atrás a los pilotos de Ferrari En esa misma carrera los Mercedes quedaron atrás tras chocar en la primera vuelta Sin duda hay que estar pendientes del piloto randés Ya que no dudo que en un futuro esté en la cima de la Fórmula 1 Amigos hemos llegado al final de este video No se olviden de suscribirse, compartir este video y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales Mi nombre es Amanda Plata y nos vemos la próxima semana Un beso y sed un beso